Daremos una vuelta por la ciudad de Junín en la provincia de Buenos Aires. Se encuentra a tan solo 260 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, manejando todo por la ruta nacional número 7. Junín cuenta con casi 94.000 habitantes. Ya estamos en la plaza principal 25 de mayo, y podemos decir que acá tuvo sus comienzos. Fundada en el año 1827 por José Bernardino Escribano, en esta misma plaza se construyó el primer fuerte para protegerse de los indios, llamado el Fuerte de la Federación. Ya estamos viendo la plaza y sus alrededores. Este es el colegio primario número 1. Estamos frente a la sucursal del Banco Nación, que abrió sus puertas en el año 1892. Y a la izquierda, ese edificio alto, es el Poder Judicial de Junín. Edificio bastante moderno. Seguimos recorriendo la plaza. Vimos que en su centro está el general San Martín con su caballo. Ahí vemos también una bandera flamear. Y atrás tenemos la parroquia San Ignacio de Loyola, construida en el año 1906. Ahí la vemos. Imponente edificio. Estaba abierto, así que pudimos filmar por dentro. Acá ya tenemos las imágenes. Muy linda iglesia. Seguimos alrededor de la plaza. Viendo este edificio imponente. Y en esta esquina vemos el edificio municipal, construido en el año 1904. Al lado de la parroquia, ¿no? Ahí funcionaba el Banco de Junín. Tremendo edificio. Hoy ya no está más el banco. Y vamos viendo algunas esquinas muy lindas, fachadas antiguas. Nos vamos para ver la estación del ferrocarril Junín. Esta estación de tren pertenece al ferrocarril San Martín, que une el ramal Retiro, en Capital Federal, con Rufino, en la provincia de Santa Fe. Fue inaugurada en el año 1884 y el ramal está activo para servicios de pasajeros. Ahí vemos los andenes, cartel nomenclador, supo tener unos talleres ferroviarios importantes que empleaban mucho personal. Acá, este edificio pintoresco, pertenece al rectorado de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. Muy lindo, ¿eh? Ya estamos viendo sus calles, muchos edificios de altura, mucho tránsito. Este es un boulevard. Y ahí vemos una plazoleta de los héroes de Malvinas. Y acá enfrente, la Plaza España, muy arbolada. Y atrás, la estación de ómnibus. Podemos decir que está activa, así que uno de los medios para llegar a esta ciudad es a través de colectivos de larga distancia. Ahí vemos la terminal. Una buena opción para acercarse y conocer Junín. Nos dirigimos para ver la Plaza 9 de Julio. Tiene una particularidad de árboles de naranjos. Ahí los vemos. Y en el centro de la plaza, un pintoresco obelisco. Ya nos vamos a dirigir hacia él. Y ahí lo tenemos, ¿eh? Era bastante alto. Así que el obelisco también en Junín. Una plaza con bastantes árboles, banquitos, muy limpia. Nos dirigimos para el Parque Natural Laguna de Gómez, haciendo este camino todo arbolado, muy lindo. Y ya ingresamos a este parque. Este parque nos ofrece unos terrenos al lado de una gran laguna donde podemos hacer tranquilamente un picnic, tomarnos unos mates, sol. Algunos lugares también hay para hacerse un asado con parrillas públicas. Y es muy, muy extenso. Allá atrás, la laguna. Esta laguna viene de afluentes de la provincia de Santa Fe, pasando por acá. Se conecta también con la laguna del Carpincho, que está dentro de Junín. Y ahí vemos el hermoso cartel con esos colores de Junín. Ahí vemos que hay un muelle. En este momento lo están restaurando, pero es una buena opción para los que les gusta la pesca. Ahí estamos viendo el agua. En esta laguna se permite la práctica de pesca, deportes náuticos, principalmente sin motor, kayak, botes a remo. Ahí estamos viendo lo que es la costanera. También hay un lugar para poder bañarse. Y ahí vemos la imagen del muelle que lo están restaurando. Muy, muy grande esta laguna. Y ahí vemos las escaleras que te permiten bajar para poder bañarte en estas aguas. Caminamos la costanera. Es de pasto con una linda vista hacia el agua. Un día que se prestaba para ponerse bajo el sol y tomarse unos mates. Seguimos recorriendo y allá a lo lejos vemos estos árboles donde hay una plaza en una rotonda que tiene la particularidad de tener una escultura de Sandro. Ahí la vemos, Sandro de América. Muy bien lograda. Ya que Sandro visitaba muy seguido esta ciudad. Creo que 25 veces. Era muy querido, así que un buen homenaje. Vemos esta plaza. Muchos árboles. Bien cortadito el pasto. Todo lindo, mantenido. Muy limpio. Así da gusto. Y que la gente lo cuide, ¿no? Junín ofrece una gran cantidad de hoteles para alojarse. Una vasta oferta gastronómica. Así que es un buen destino turístico para venir a conocer. Y ya estamos viendo el dique. Y en este lugar es el lugar preferido para los pescadores. Ya que mucha gente se sitúa acá en esta baranda o desde el puente a pesar de que está prohibido. Bueno, se practica la pesca. Y el pejarrey es la estrella de este lugar. Nos vamos despidiendo. Espero que les haya gustado esta hermosa ciudad. Y nos vemos en los próximos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!